Bueno, un hecho histórico para todos los argentinos, para todos aquellos que tienen la estampita de Seferino en la cultura, que ya le decían santo antes de que se decretara hoy, a través de la firma del Papa Benedicto XVI, su beatificación. Declarado beato por el Papa Benedicto después de un largo proceso que empezó en 1944 en el Vaticano para obtener la beatificación. Se lograron las comprobaciones, dicen, porque su figura intervino en una sanación de beato a los 19 años. ¿Quién fue Seferino Namuncurá? El 11 de noviembre, el siervo de Dios Namuncurá será beatificado, paso previo a la santidad. La elección de la fecha no es casual, ya que ese día de 1905 murió en Roma. El Papa aprobó este milagro atribuido a Namuncurá, una mujer cordobesa, se curó en forma instantánea de un cáncer de útero. Fue en 2000 cuando la familia de la chica pidió intensamente que Seferino intercediera ante Dios para salvarle la vida. Seferino fue un joven laico que nació en Chimpay, Río Negro, en 1886, hijo del cacique Manuel Namuncurá. Cursó estudios en Tigre y fue compañero de Carlos Gardel en la escuela secundaria. Era un joven estudioso y con cualidades poco comunes. Descubrió su vocación sacerdotal de muy joven. Para completar su formación teológica y para ser tratado de tuberculosis, viajó a Italia. Pero no pudo vencer esa enfermedad. Y en noviembre va a ser beatificado. Y, por supuesto, en la localidad rionegrina de Chimpay, donde él nació, hubo una inmediata repercusión. En realidad, en toda la provincia de Río Negro. Venía hablando de que la iglesia iba a conceder la beatificación del venerable Seferino Namuncurá, fruto de todas las investigaciones que dan lugar y dan cabida a esta beatificación, en esta Patagonia Norte, que es tierra de santos, porque ya tiene dos beatos, Laura Vicuña, de Junín de los Andes, y el beato Artemi de Satti, el santo enfermero de la Patagonia, en Viedma. Y ahora, el venerable Seferino Namuncurá, nacido en Chimpay, fallecido en Roma, cuya familia reside en San Ignacio, provincia de Neuquén, cerca de Junín de los Andes, y cuyos restos se encuentran en Fortín Mercedes, Pedro Luro, al sur de la provincia de Buenos Aires. Hablemos del milagro. Una curación súbita, permanente y total, de una persona enferma de cáncer, en Altagracia, provincia de Córdoba, que, bueno, se ha comprobado por las distintas técnicas de las diferentes disciplinas, que realmente es un hecho que trasciende lo natural. ¿La designación de beato es un paso previo a alguna otra cosa? A la canonización, que es cuando se declara santo. Tiene que haber también otras comprobaciones que ratifican lo que ya, cuando se lo declara beato, lo dice. Ya con ser beato, esa persona puede tener culto público. Y esto es una comprobación más de lo que ya el pueblo viene comprobando a través de su devoción y el seguimiento de la figura de Seferino, y de que realmente es un santo. Gracias. 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 Gracias.